Música Hoy os voy a enseñar a hacer este bizcocho de limón y manzana Si tenéis alguna sugerencia para algún vídeo, dejadlo en los comentarios Los ingredientes que vamos a necesitar son 225 gramos de harina 25 ml de leche Un poco de azúcar glas Media manzana Medio limón Margarina o mantequilla para engrasar el molde 150 gramos de azúcar Un huevo grande Un poco de extracto de limón o de vainilla 80 gramos de aceite de girasol Una pizca de sal Y 16 gramos de levadura Primero precalentamos el horno a 180 grados Engrasamos el molde con margarina y con azúcar glas En un bol mezclamos el huevo con el azúcar y lo batimos todo Después añadimos el aceite, la leche y unas gotas de extracto de vainilla o de limón Y lo matimos todo de nuevo Música Añadimos un poco de sal Y tamizamos la harina y la levadura Y lo vamos añadiendo poco a poco a la masa Luego añadimos la ralladura y el zumo de medio limón Y lo batimos a una velocidad baja Música Después troceamos la manzana Y la vamos añadiendo a la masa Ahora llevamos el bizcocho al horno durante media hora A los 20-25 minutos Revisamos si ya está hecho Ya que hay hornos que calientan más que otros Música Una vez se haya enfriado Sacamos el bizcocho del molde Y le echamos azúcar glas por encima Música Y así es como nos quedaría Música 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 Música